Ok gente, esta es una noticia que le tenía ganas y ya pónganle atención a la noticia porque está clarísimo que los andinistas son unos brutos, son unos trogloditas, son unos neandertales y son unos caballos. Disculpen el francés, pero no hay otra forma de decirlo. Vean, a inicios de esta semana se cancelaban 1500 ONGs, la noticia en ese momento era que la inmensa mayoría eran de origen protestante, eran de origen evangélico, es decir, eran ONGs religiosas. Habían algunas que no eran religiosas, entonces dentro de esas que no eran religiosas, una de las ONGs, o mejor dicho, no era una ONG porque esa es la bestialidad que hicieron los andinistas. El régimen saninista pensó que una empresa que se llama International Air Transport Association, es decir, IATA, por sus siglas en inglés y en español lo podríamos traducir, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Entonces el régimen saninista pensó que esta IATA era una ONG nicaragüense y le canceló sus cuentas bancarias. O sea, ellos ya no podían hacer desde ese momento que se las cancelan a inicio de esta semana ninguna transacción bancaria. ¿Por qué les explico esto? Esta cancelación de las cuentas bancarias de la IATA lo que provoca es que se paralicen la comercialización de los boletos aéreos en Nicaragua. ¿Por qué es importante esto de las cuentas bancarias? Vean, la IATA es un organismo que se encarga de comercializar los boletos aéreos a nivel mundial. La IATA maneja el 85% de la comercialización de boletos aéreos en todo el mundo. Está fundada desde 1945 y agrupa 320 líneas aéreas en todo el mundo. Tiene su sede en Canadá. No es una empresa nicaragüense. Es más, la IATA no tiene ni siquiera oficinas en Nicaragua. Entonces, cuando viene el régimen saninista y le cancela sus cuentas bancarias, la IATA en Nicaragua se queda con las manos atadas. No puede seguir comercializando boletos. ¿Y por qué esto es importante? Porque todas las agencias turísticas del país, todas las agencias de viajes, perdón, que son las que se encargan de hacer todo este trámite de los boletos aéreos, el mecanismo que hacen es el siguiente. Las agencias de viajes le pagan a la IATA los boletos aéreos y la IATA seguidamente le paga esos boletos aéreos a las agencias, perdón, a las aerolíneas. ¿Ya entienden? Por ejemplo, una agencia de viajes, NICA, viene, le vende un boleto a un nicaragüense X. Ese dinero que es el nicaragüense X le paga a la agencia de viajes, la agencia de viajes le hace una transacción bancaria a IATA y IATA seguidamente le hace otra transferencia bancaria a la aerolínea en la cual compró ese boleto el nicaragüense X. Entonces la IATA es, digamos, un intermediario, un consolidador. Creo que dije bien la palabra. Entonces, desde hace dos o tres días están paralizados la venta de boletos aéreos en el país. Hay un solo caos en este momento en las agencias de viajes. Prácticamente esto fue un mazazo al sector de la aviación en Nicaragua. No puede viajar la gente. Entonces la denuncia se hizo ayer viernes. ¿Y qué es lo que pasa? La dictadura, ya sea por negligencia, ya sea por incapacidad, ya sea por ignorancia, pues le canceló las cuentas bancarias. O sea, solo con ese simple hecho la dictadura congeló, paralizó el sector aéreo de Nicaragua. Por ejemplo, si ustedes quieren ir en este momento a Estados Unidos, no lo van a poder hacer porque van a ver que van a tener muchísimos problemas para conseguir un boleto aéreo. E igual, si quieren venir de Estados Unidos a Nicaragua, en estos días también se les está haciendo muy complicado a la gente. ¿Y cómo es que se enteran los medios, perdón, los medios sandinistas opositores de esto? Porque las mismas autoridades de la IATA que no hay en Nicaragua, porque ellos lo único que tienen en Nicaragua son cuentas bancarias, le están informando esto a los medios opositores. Entonces, hey, nos congelaron las cuentas bancarias, hay un solo caos en el sector aéreo de Nicaragua. Aquí está la denuncia, aquí está la información. Por favor, publiquen la noticia y tal vez la dictadura de su país se hace eco porque nos está haciendo perder millones y millones de dólares. Entonces, les quiero leer ahorita parte de la denuncia que se le hizo a los medios opositores. Yo me estoy haciendo eco de la prensa. Oigan, entre comillos, primero que nada es una tremenda estupidez esto que hicieron y denota una gran ignorancia de quien haya tomado esa decisión. Actúan con el hígado y sin darse cuenta de las barbaridades que cometen. Están afectando el trabajo de una gran cantidad de agencias de viajes que funcionan en Nicaragua y haciendo más difícil su trabajo. Crean obstáculos innecesarios a empresarios pequeños y medianos que lo único que hacen es ganarse la vida decentemente. Esto lo decía un empresario del sector turístico. Seguramente está en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos, la IETA, esta Asociación Transporte Aéreo Internacional, se está comunicando con las autoridades de la dictadura sandinista para ver qué hacen para explicarles. Ey, es que nosotros no somos una ONG. Se confundieron. Somos una empresa transnacional que ni siquiera tenemos oficinas en Nicaragua. Nos congelaron las cuentas. Y ahora hay un caos en los vuelos aéreos en Nicaragua. O sea, imagínense ustedes. Y ahora viene el otro rollo. ¿Quién fue el que tomó esta decisión? ¿Quién fue el que hizo esto? Decir, ey, esta es una ONG, hay que congelarla, hay que robarse las cuentas bancarias de esa ONG. O sea, el que haya dicho esto, el que haya dado la orden, o el que haya hecho ese congelamiento, creo que debería ser despedido inmediatamente por el sandinismo. O sea, porque no solo le hicieron perder millones a la empresa privada, a las aerolíneas internacionales, también a las agencias de viaje que tiene el régimen sandinista. ¿Ustedes sabían que la dictadura está metida también en este rollo de los boletos de avión? Pues ni más ni menos. Esta persona debería ser despedida porque le hizo perder también mucho dinero por el tráfico de migrantes africanos que pasan por Nicaragua y a los Estados Unidos. Y entonces ya no pueden venir a Nicaragua porque están paralizados los boletos aéreos. Por ahí se los dejo. Pero vean increíble cómo esta gente logró llegar al poder. Y después de eso, cuando logramos sacarlos del poder en el 90, regresaron otra vez en el 2006. O sea, me sigue asombrando la ignorancia de la generación que nos precedió a los que estamos ahora. Es decir, todos esos que pudieron votar en el 2006, también en el 2011, que estuvieron del 90 al 2006 también, viendo cómo Nicaragua florecía sin el sandinismo. Entonces, no les importó nada de eso y decidieron volver a traer al monstruo al poder. Pues ahí está su paga. Suscríbanse, comparten y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.